El oxígeno atmosférico de la Tierra se está reduciendo. Según los investigadores, la biosfera no ha contribuido a este fenómeno, ya que los animales y las plantas extraen el mismo oxígeno que generan. Un equipo de científicos publicó recientemente un estudio en la revista Science Advance, donde aseguraron que la cantidad de oxígeno que hay actualmente en la atmósfera no es el mismo que había hace un millón de años. Y que el principal responsable de este fenómeno sería el clima más frío. Los investigadores proponen otras explicaciones y todas ellas se relacionan estrechamente con las glaciaciones. En primer lugar, el agua cuanto más fría está, mejor se disolverá en ella el oxígeno. Pero esta teoría carece de evidencia. Otra teoría es el afloramiento de rocas que contiene hierro y que quedaron expuestas por causa de las glaciaciones, dado que éstas provocaron una caída del nivel del mar de hasta 100 metros. Cuando dichas rocas se encontraban bajo el agua, se oxidaban más lento. Y al estar en contacto con la superficie, este proceso se aceleró. El calentamiento global acelera el deshielo y estas evidencias impactan negativamente. Una vez más, la solución está en el enfriamiento de la Tierra y en la reducción de la emisión de gases. ¿Crees que reducimos el tiempo en esta cuenta regresiva para enfriar nuestro planeta? Dejanos tu comentario. Si te gustan estos videos, no te olvides de darle me gusta, de suscribirte y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!